5 pasos para meditar Seguramente te preguntarás cómo meditar, dónde, cuánto tiempo, cómo hacerlo Bueno, todas estas preguntas te las voy a responder ahora Te voy a enseñar un método sencillo y fácil para que empieces a incorporar la meditación en tu vida Pero antes quiero que sepas la importancia de que tomes este compromiso para con vos mismo El día tiene 24 horas y yo te invito a que lo hagas por lo menos 5 minutos a diario ¿Cuáles son los beneficios de realizar esta práctica, esta meditación de cortar 5 minutitos? Es que vas a ayudarte a vos mismo a liberar el estrés, la tensión, la ansiedad, el pánico Bajar todo ese ritmo acelerado que vivimos como sociedad Y esto nos va a ayudar a estar mucho más tranquilos, en armonía, calmos Por eso es importante que incorpores este hábito en tu vida Y como te había dicho al principio, tenés que tener en cuenta 5 cositas Primero, es el lugar Segundo, la postura Tercero, la respiración Cuarto, la duración Y quinto, qué sucede después Vamos a hablar de cada uno de estos puntos Como te había dicho primero, lo que tenés que buscar es el lugar El espacio donde vas a realizar la práctica Puede ser en tu habitación, en el living de tu casa, en tu patio, no sé Tenés que buscar un lugar donde vos sepas que estás tranquilo y no va a haber distracción Es importante que elijas un solo lugar y que ese sea el espacio donde vas a realizar a diario tu práctica Por eso, pensá bien qué lugar te es cómodo y te va a ayudar a que desarrolles tu concentración Lo segundo que tenés que tener en cuenta es la postura Puedes hacerlo sentado en el piso, en un mat, en el pasto, en la silla o hasta también acostado en la cama La postura también es muy importante Es una postura que te tiene que resultar fácil Quizás no te puedas sentar en el piso, pero podés hacerlo en una silla O en un banco, en el sillón, donde vos quieras Pero es importante que adoptes una postura a diario que te sea cómoda Y que no te resulte difícil a la hora de hacer tu meditación Entonces, ya sabemos, elegimos el lugar, luego la postura y luego viene la respiración Aquí hay algo que tenés que tener en cuenta La forma de respirar te conecta con tu presente, es un anclaje Entonces, yo te recomiendo que empieces inhalando en 5 y exhalando en 5 Inhalo en 5 y exhalo en 5 Luego, con el tiempo, anda aumentando a unos 10 segundos Con el tiempo, a unos 15 y más adelante a unos 20 segundos Manejar nuestra respiración y respirar lento y profundo nos va a ayudar a activar la serotonina La oxitocina, como ya habíamos visto antes ¿Para qué? Para estar mucho más relajados Y también se activan las ondas alfa Relajando nuestro sistema nervioso parasimpático Entonces, podés empezar tu primera semana 5 segundos en la inhalación y 5 segundos en la exhalación Y ya en tu segunda semana probá de ir a 10 segundos o 15 Y quizás con el tiempo, quizás te lleve un poquito más, 2, 3 semanas Llegues a los 20 segundos Pero no importa acá, lo que importa es el tiempo De empezar por 5 y exhalar Inhalar en 5 y exhalar en 5 Bueno, entonces ya tenemos Número 1 El espacio, el lugar Número 2 La postura Número 3 La respiración ¿Qué continúa? La duración ¿Cuánto tiempo es lo recomendable? 5 minutos Ya que cortes 5 minutos para el sistema nervioso Es un balde de agua fría Paramos y frenamos con la ansiedad Entonces esos 5 minutos Con el tiempo se pueden extender a 10, 11 minutos Es una muy buena práctica En tu segunda o tercera semana Decir, ok, paro 11 minutos ¿Qué tengo que hacer? Nada Porque meditar es eso Estar en el presente Cerrar tus ojos Concentrate en tu respiración Y eso sí, vas a tener que tener mucha paciencia y tolerancia Esa paciencia y tolerancia Es el resultado de tu voluntad Parar, detenerse, aquietar Eso es un montón Parece fácil pero es súper, súper difícil Porque te empezás a sentir un poco estresado, ansioso Y justamente para eso sirve la meditación Para liberar toda esa tensión Y esta práctica la vas a ir adquiriendo día a día Solamente se necesita de tu compromiso Bueno, y lo quinto y último que tengo para compartirte Es la salida de esa meditación Una vez que termines Hayas cumplido tus 5 u 11 minutos Recién ahí Levantate Abre tus ojos Respira profundo Hace un estiramiento Inhala Estira tus brazos Hace lo que quieras Pero despacito salite Y lo primero que realices Es tener cuidado Con ese primer contacto De volver a tu rutina Tiene que ser cuidadoso Porque estás en un estado zen De hecho después de tu meditación Está bueno Si lo haces a la noche Para relajarte y dormir Y tener esa higiene en el sueño Si lo haces en algún momentito del día Luego de eso Está bueno Ponerse a escribir Salir a caminar O hacer O pensar Hacer algo creativo Algo que quieras resolver ¿Por qué? Porque estás en un estado sereno Es un buen estado para pensar ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está sucediendo? Es un estado meditativo En el que te encontrás Y te preguntas a vos mismo ¿Cómo estás? Hasta acá Llegamos con estos cinco tips Para conectar con tu meditación Espero que te sea de gran utilidad Lo que te comparto Que empieces a tomarlo en cuenta Que lo empieces a aplicar Y que sea un hábito en tu vida Vas a darte cuenta ¿Cómo cambia tus días? ¿Cómo cambia? Quizás te parece mucho Pero ¿Por qué no empezar cinco minutos? En la cama O en algún momentito del día Y vas a ver que tu vida De verdad Empieza a cambiar Para que esto Tenga resultados Como siempre digo Tu compromiso Es lo que te va a llevar A conectar con tu sabiduría Hasta acá Llegamos con nuestra programación En el día de hoy Espero que como siempre Te sea súper útil Todo lo que tenemos Para darte Para brindarte Y que vos seas El protagonista de tu vida De llevarlo a la práctica Yo te voy a estar esperando En el próximo programa Con más novedades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!